Hola mis queridos hermanos, soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este canal de testimonio. Prepárate, comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Mira mi hermano, mi hermana, el mundo está de cabeza. Hay muchas cosas que están ocasionando miedo en este momento y es el momento de hablar. Es el momento de que tú abras tu linda y preciosa boquita y le digas a todo el mundo que Dios está vivo y que Él ha hecho algo grande en tu vida. El mundo necesita saber que tenemos esperanza, que hay un Dios que nos cuida y tú puedes decírselo. Por eso te exhorto a que hables, que no seas miedosa, no seas miedoso. Abre tu boca, el enemigo está ganando terreno allá afuera y nosotros calladitos. El Señor nos va a pedir cuentas de eso. Así que en este momento, ahí está el número de teléfono, apúntalo, llámame o mándame un mensaje. Así grabamos tu testimonio, que el mundo sepa que tenemos esperanza con el Señor. Esperamos tu mensaje, no te duermas. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ahora prepárate porque viene algo extraordinario. Adelante. Hola mis queridos hermanos, bueno ya estamos listos aquí para un testimonio más. En esta ocasión es un testimonio que tenemos de aquí de California, Estados Unidos. Tengo en la vía telefónica a mi hermanita Ceci. ¿Cómo está hermanita Ceci? Muy bien, gracias. Muy bien hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle. ¿Cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originaria? ¿Y cuántos hermanos tiene? Mire, yo soy la señora Cecilia Chávez. Yo soy originaria de Jalisco, de Cosblán, Jalisco, se llama donde yo nací. Y mis padres eran buenos católicos, por decirlo así, con toda la extensión de la palabra. Ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Ceci antes de encontrarse con el Señor y cómo fue su encuentro con Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Mire, yo era, pues era una niña muy, muy tímida, ¿me entiendes? Nunca fui como, sí yo pienso que jugaba cuando era niña, pero ya más grande como que era una muchacha muy tímida, muy seria, no platicaba mucho con la gente. Mi mamá siempre fue una persona que le ayudaba mucho a ayudar a la gente, ayudaba a buen morir, a las personas de allá de mi tierra. Siempre tenía muchas amistades, porque siempre la llamaban cuando una persona estaba muriendo, porque ella le leía en un libro para buen morir, ¿verdad? Y mi mamá siempre fue una persona muy católica y mi papá también era así, que siempre todos los días rezábamos el rosario en la tarde. Y nos venimos para acá, para Tijuana, cuando yo tenía 15 años y mi hermana más chica que yo también venía de 14 años, como de 12 años y yo de 15 años, ¿verdad? Entonces ya tenía yo una hermana aquí en Tijuana, que vivía aquí, pero ella se casó con una persona que tenía sus papeles, le arregló y se la trajo para acá. Y mi mamá se venía siempre aquí a Tijuana, nos dejaba con mi papá solos, allá él trabajaba en el campo, sembraba y cosechaba, y allá estábamos con mi papá, nosotros solas. Que lo que es yo, mi hermana la más chica, la grande más grande que yo y la otra más grande que la otra. Entonces yo me vine de 15 años, llegamos a Tijuana y yo me vine para acá, para este lado, a los 15 años, aquí cumplí mis 16 años de edad. Entonces yo nunca había trabajado, sí había trabajado, pero no mucho, como se dice, ¿verdad? Me vine para acá, para Tijuana, aquí mi hermana iba a una escuela para aprender ella inglés y cuando ella fue a la escuela me llevaba a mí también. Para esto yo apenas tenía dos días, un día de llegada de aquí y cuando uno viene para acá, viene como que no conoce aquí, no sabe cómo es aquí, ¿verdad? Y aquí si uno no le cuenta a otra persona que ya ha estado más tiempo, que la persona que va llegando, como es aquí, como que uno no se adapta, ¿verdad? Después ya me contaban cómo era aquí, todo eso y mi hermana, luego, luego a los tres días me consigue trabajo con una americana. Una americana para yo limpiarle su casa porque yo vine en 1972, para esa fecha yo aquí cumplí mis 16 años y yo nunca me había separado de mis padres, pero cuando ya me vine era en ese tiempo que yo me separé de ellos. Cuando yo entré a trabajar a esa casa, me gustaba la casa donde yo trabajaba porque era una familia católica también, pero de americanos. El esposo de la señora era doctor y ella le ayudaba cuando él no tenía enfermera, la señora le ayudaba al señor como de enfermera cuando él operaba, yo me imagino, porque eso una vez ella le iba a ayudar a su esposo y ella sabía coser y se hizo su uniforme de enfermera para ayudar a su esposo. Yo estaba muy a gusto ahí trabajando en aquel entonces, la señora me pagaba 35 dólares a la semana, que eran poquitos, pero yo me vine para ayudar a mis padres, para trabajar yo aquí y ayudarle a mis padres, ¿verdad? Para ese tiempo yo ya tenía como ocho meses trabajando con la señora. Cuando yo trabajaba con la señora americana, pues yo nunca me había enamorado de nadie, ¿me entiendes? Para eso, el muchacho de la señora que vivía con ella, porque ella tenía cuatro, dos muchachos estudiando, una muchacha y un muchacho en Los Ángeles, y tenía otro muchacho que iba a la high school y otra niña que llevaba al colegio de monjas, como una iglesia católica. Ella iba y la dejaba y en las tardes iba y la recogía a su niña porque la señora no trabajaba. Para eso, yo estaba bien delgadita, en aquel tiempo pesaba 100 libras, ¿verdad? Pues era una muchacha joven. Para esto, el muchacho se empezó a llevar conmigo el hijo de la señora que estaba en la escuela. Y el muchacho siempre quería llevarse conmigo, y un día, como yo lavaba y planchaba, tenía un cuarto donde tenía un burro para planchar, y me puse ahí a planchar esa ropa que tenía que planchar, y el muchacho me decía, pero mire, ¿cómo son las cosas? En paz descanse ya murió el esposo de, ya había muerto, ya murió el esposo de mi hermana con la que yo me vine para acá. Ese hombre me dijo, no te pongas tu verdadero nombre porque si la migra te llega a agarrar, dice, no vas a poder arreglar papeles, me dijo así. Y yo muy entendida le hice caso a ese hombre, mas no debí cambiarme el nombre, porque mi hermana la mayor se llama Carmen, y yo me llamo Cecilia. Entonces, yo me puse el nombre de mi hermana, y esta familia nunca conoció mi verdadero nombre. Pero no fue porque yo quería, sino porque yo le hice caso a mi cuñado, por decirle así, de cambiarme el nombre. Después me di cuenta al tiempo que era malo que yo hubiera hecho eso, ¿me entiende? Pero yo por hacerle caso a mi cuñado, porque siempre había un amigo de mi cuñado, que eran muy amigos, que siempre me decía, dice Ceci, dice, cuando veas la migra, está así una troca verde, que no sé qué. Yo siempre, después de que dejé de trabajar con esas personas, le dije a mi hermana con la que yo vivía, como que yo me estaba enamorando de ese hijo de la americana, ¿me entiende? Y dice, salte inmediatamente de esa casa, mejor ya no vas a trabajar ahí, me dijo mi hermana. Y me tuve que salir, para esto yo ya estaba, oiga, bien enamorada de ese muchacho. Y me dice, salte, porque si un americano te deja embarazada o algo, ellos no se hacen responsables, dice. Porque ellos van a pensar que tú fuiste la volada, no él. Entonces ya me salí, y yo seguí enamorada de ese muchacho, y yo le dije a mi hermana, como que yo quería ese muchacho, porque nunca me había enamorado como esa vez. Pero, no, aunque yo me enamoré de él, oiga, y yo me salí de esa casa de donde yo trabajaba, nunca fue como un amor de noviazgo, ¿me entiendes? Yo era la enamorada, no él. Y, mire, es que a mí me estaban pasando unas cosas muy raras que nunca me habían pasado en mi vida, ¿me entiendes? Como que yo oí a una voz que me decía, vístete de blanco. Y como yo estaba bien enamorada de ese muchacho, yo quería estar nada más dormida, porque cuando yo estaba dormida, yo sentía que él me tocaba con su mano, ¿me entiendes? Y yo me sentía bien contenta y bien alegre, porque yo quería mucho a ese muchacho. Entonces, me dice Dios, vístete de blanco. Pero yo no tenía en aquel momento como mucha ropa blanca. Yo me acuerdo que yo tenía nomás una blusa blanca y una falda blanca. Cuando yo tenía esa ropa puesta, no me iba a creer. Este, como que mi panza iba creciendo y como si yo estuviera embarazada, ¿me entiendes? Pero de ese muchacho, ¿me entiendes? Y ahora me arrepiento, porque muchas veces Dios me ha querido. Él me ha hablado desde mi juventud. Él me ha tenido en sus manos, porque yo he pasado, oiga, por muchas cosas. Ay, que yo no quiero, yo no quiero llorar, ¿me entiendes? Porque Dios es pasado. Pero yo no hice caso a esa voz, que era la voz de Dios que me estaba hablando. Entonces, para esto pasaron meses y yo ya no, pues como me olvidé de ese muchacho, aunque siempre lo recordaba. En mi mente, si algunas veces ya lo recordaba, otras veces no. Y yo iba ya creciendo, teniendo mi edad más grande. Y pues me olvidé, como se dice, ya me olvidé de eso, ¿verdad? Que pasó en mi vida. Después pasó que yo busqué un trabajo. Y ya mi hermana, la mayor que yo, se vino para acá. Y luego mi otra hermana, la más mayor que ella, se vinieron también para acá. Y ya vivíamos las tres con mi hermana, la que tenía su matrimonio, ¿verdad? Para esto mi hermana no era casada, nomás se casó mi cuñado con ella por el civil. Y luego le decía, o sea, el esposo de mi hermana, mi mamá, le dijo, con su hija, señora, me caso 20 veces, pero no fue así, fue mentira. Porque nomás se casaron al civil. Mi mamá estaba en Tijuana y se tuvo que regresar a donde estaba mi papá con nosotros allá en México, en mi tierra. Y luego ya nos venimos de una vez para acá, todos para Tijuana. Yo de aquí me vine para acá. Y pues cuando llegué con mi hermana, esa, la que se había casado nomás por el civil. Y mi hermana, como su esposo era borracho, siempre pedía, siempre hacía 15 minutos, iba en Santísima para que su esposo le quitara la borrachera, que no fuera borracho. Aunque a ella nunca le pegó ni la maltrataba. Nada más él tomaba y él no comía. Y le decía, mi hermana, vente a comer. Pero él decía, no, coman ustedes. Y él no comía. Para esto ya él se hizo más grande, ya se casaron. Ella le pedía a Dios que ella se cambie a comulgar, pero no podía porque no estaba bien casada. Y ya ella se casó con él cuando ella estaba muy mayor, ya iba en silla de ruedas, ya estaba en un lugar donde a él lo atendían, en un lugar donde están las personas que están enfermas. Porque ella lo atendía, pero como él estaba ya como grande, como un niño que dormía en el día y en la noche ya no la dejaba dormir a ella. Y decidieron meterlo en una casa de recuperación. Y ya cuando él estaba en esa casa, fue cuando ellos se casaron. Antes de meterlo a la casa esa, se casó él con mi hermana a la iglesia, ¿verdad? Después de muchos años, yo le hizo el milagro de que se casaran a la iglesia porque ella quería comulgar y no podía. Entonces yo ya, nosotros vivíamos con ellos, ¿verdad? Cuando ellos todavía estaban jóvenes, mi esposo de mi hermana. Entonces, cuando yo estaba de recién aquí, oiga, yo a veces, yo dormía en un cuartito, el único cuartito que había en esa casita que era chica. Y ellos dormían en la sala. Ahí tenían un sofá cama que en el día lo hacían sillón y en la noche era cama donde dormían ellos. Y luego yo dormía en el único cuartito, también tenían otro sillón que se hacía cama. Y era donde yo dormía en el cuarto. Para esto, yo nunca había sufrido con mis papás. Cuando uno se viene para acá, es cuando uno sufre, sufre mucho aquí. Porque aunque sean sus parientes, oiga, yo oía que mi hermana y su esposo hablaban de mí. Pero yo nunca decía nada. Nunca decía, ¿para qué dices esto? ¿Para qué lo otro? Porque su esposo quería que yo le diera dinero para la renta. En aquel tiempo, ellos pagaban 65 dólares, ¿me entiendes? Y todavía mi cuñado quería que yo le diera para la renta. Y le dijo mi hermana a él. Dice, no, ella no vino para darnos para la renta. Ella vino a trabajar para ayudar a mis papás, para que les mande dinero. Y como yo casi no salía, nomás con ellos, que nos llevaba a lavar y a comprar la comida de la semana, eso era lo único que nos llevaba. Y al parque, porque llevaba a su niña más grande, quería siempre ir al parque, a jugar al parque, a ver unos animales, ¿verdad? Onde en el parque que íbamos había animales. Y allí podía uno entrar a ver los animales sin pagar. Porque ahora sí cobran por entrar a ver esos animales, porque está todavía ese parque. Entonces, para esto yo ya agarré trabajo en otros lados. Yo limpiaba casas. Y a veces, de repente, mi hermana, la que se vino para acá a Mallorque, yo agarró trabajo en una... En un lugar donde piscaban naranja. Pero no piscaban en el campo, sino era un lugar nomás donde en unas bandas echaban la naranja y allí uno estaba sentado uno por un lado y otras personas por otro lado. Y uno escogía la naranja buena, la echaba en un hoyo donde iba la naranja buena. Y la naranja mala la ponía en otro hoyo, en otro lado. Y allí, yo trabajé muy a gusto los meses que trabajé ahí. Después hubo que se descansó el trabajo, me descansaron, yo me puse a buscar otro trabajo. Y así estuve, ¿verdad? Después íbamos a los bailes. Mi hermana mayor que yo se hizo una amiga que eran muy íntimas amigas, ellas dos. Y con ella, ella hablaba poquito inglés y luego íbamos a la escuela en la noche de inglés. En la mañana trabajábamos, en la tarde nos íbamos a aprender inglés en la escuela de tarde para adultos. Y allí a veces conocí unos muchachos y luego... Para esto yo nunca me había entregado a un hombre, ¿me entiende? Pero no sé por qué a uno se le hace fácil caer con una persona que le canta bonito, ¿me entiende? Porque a veces los hombres le hablan a una mujer puras mentiras. Pero a veces lo que están diciendo no es verdad. Y yo como era muy inocente, les creía. Entonces me acostumbo a relaciones con un primer muchacho, ¿verdad? Pero nunca me embaracé. Dice, para esto íbamos al baile y yo me dijo la amiga de mi hermana. Dice, a lo que se rajan, dice, cuando vayamos al baile con el muchacho que va a bailar, dice, la que quiera, dice ella, no las cuatro, porque éramos mis dos hermanas, yo y la amiga de mi hermana, éramos cuatro. Y ella invitaba más amigas y nos quedábamos de ver en el baile donde íbamos. Para esto ya dice, con el muchacho que bailemos, se da uno para con ellos, ¿verdad? Que ellos nos den reite para donde nosotros vivíamos. Para esto se me hizo fácil y con el muchacho que yo había bailado, me fui con él. Yo sin pensar que allí me iba a pasar, pues que yo, yo venía bien nerviosa y me dice, le dice el muchacho, pues, ¿por dónde vive? Yo le decía, vete por aquí, por esta calle. Iba por esa calle, no era la calle que yo decía. Y le digo, pues, dale vuelta y vete por otra calle. Y si va por esa calle, oiga. Y como por arte de magia, nunca supe llegar con mi hermana donde yo vivía, porque allí vivíamos. Entonces, mis hermanas sí se fueron con su amiga, con mi hermana mayor, su amiga. Ellas dos se fueron y yo fui la única que me fui con ese muchacho. Para esto, oiga, pasó que el muchacho que había bailado conmigo no traía dinero. Y traía, creo que nomás 10 dólares, dice, 10 dólares no me ajustan para rentar un cuarto de hotel, así me dijo. Y le dije, pero tú cómo sabes que yo no quiero estar contigo, le dije, porque tú no eres nada mío. Apenas te voy conociendo. Y pues nos quedamos por allí en una calle solitaria, donde había unos apartamentos, pero bien solo. Y él quería como tener algo conmigo y le dije, no. Le dije, no, porque le dije, tú no eres nada mío. Entonces, él me iba a agarrar a las fuerzas y cuando le dije, no, él me respetó y me dejó, ¿me entienden? No hicimos nada esa noche. Entonces, yo otro día le hablo a mi hermana y le digo, pues, que había pasado lo que me había pasado, ¿verdad? Para esto, mi cuñado, dice, le dijo a mi hermana que ya no me quería en su casa, ¿me entienden? Y yo me tuve que vivir con ese muchacho sin conocerlo. Para esto, el muchacho ya tenía una novia que tenía, creo que nueve meses con ella o un año de conocerse. Y yo le decía, ¿cómo es tu novia? Cuéntame cómo se lleva. Yo, ¿por qué le sabe? Y dice, no, pues, que la muchacha vive con su hermana, con su familia, dice, y ellos me dejan entrar al cuarto de ella donde ella duerme. Y él me dijo, y si yo le agarro las piernas, ella me deja que le toque. Y le dije, para mí, ¿sabes qué? Que tú no eres novio de esa muchacha, ella quiere llegar algo más. Le dije, a lo mejor ustedes ya estuvieron juntos y me estás diciendo nomás lo más fácil. Le decía yo, una muchacha que se da a respetar, yo le dije, y que tiene novio y que se da a respetar, posiblemente se deje agarrar las manos y se dio unos cuantos besos. Le dije, pero cuando uno no quiere, le pone un alto a la persona y le dice, tú no me vas a hacer nada. Porque si yo te quiero, tienes que casarte conmigo, así como Dios manda a la iglesia. Le dije, esa muchacha no era tu novia, era más que su novia. Y ella no sabía que yo ya vivía con él, ¿me entiende? Porque mi familia ya no me quiso, no quiso que regresara mi hermana, porque mi esposo no me dejó que yo regresara. Cuando yo viví unos cuantos meses con él, yo pienso, no me acuerdo cuántos meses o un año, no sé si llegué a vivir el año, pero no recuerdo, ¿me entiende? Porque en ese tiempo yo tenía como unos 19 años y él era para mí como el primer hombre que yo había conocido ya de adulta, ¿verdad? Entonces, este, para esto volviendo atrás, lo del muchacho, ¿me entiende? Que le dije que me enamoré por primera vez. Este, él nunca fue como decir mi novio en sí, ¿me entiende? La enamorada era yo. Y yo pienso que él también me quería porque yo sentía. Pero nunca nos dimos un beso, nunca nos agarramos de la mano, nunca fue nada, ¿me entiende? Nada más fue un amor como de niños, ¿me entiende? Así. Aunque él ya tenía sus 17, yo mis 16. Pero nunca pasó nada entre él y yo, ¿me entiende? Ya pasó cuando yo me fui al baile con ese muchacho, ¿me entiende? Entonces, como no me quisieron en la casa de mi hermana por lo que mi cuñado no quería para esto, ¿sabe qué le dijo él a mi hermana? Que yo ya era una prostituta, que yo ya era una esto, una al otro. Me puso como si fuera una mujer de la calle en ese aspecto, en ese tiempo, ¿ve? Y yo decía, ¿cómo dice eso mi cuñado? Y yo nunca me había metido todavía con él para que me dejaran regresar a la casa de mi hermana, pero yo no tenía alguien con quien quedarme, nomás la amiga de mi hermana. Pero nunca pensé irme a su casa y después regresarme con mi hermana. Nunca me dio en mi mente regresarme con la amiga de ella porque ella no vivía con nosotros. Vivía aparte con un hermano de ella que rentaba en una casita. La muchacha amiga de mi hermana y su hermano de ella. Nunca se me fue la mente irme con ella, ¿me entiende? Entonces, yo llamo otro día y le digo a mi hermana, entre el muchacho y yo no ha pasado nada. Le dije, ¿no quieres que me vaya a tu casa? Y me dice, ay, Dios dice que ya eres una a esto, que ya eres una al otro, como diciendo, no te quiero en mi casa. Y tuve que vivir con ese muchacho, era, sin quererlo yo, pues como pareja, ¿me entiende? Pero yo no lo quería en sí. Hasta después con el tiempo ya pasando los días como que sí lo llegué a querer. No amar, pero sí a querer, ¿me entiende? Porque amar es más que querer. Y luego ya, la muchacha, que era su novia, su cuñada, porque nos vimos a vivir unos días con su cuñada. Y como allí en esa casa era grande, rentaban cuartos, y no había lugar como para mí y para, porque ella era su cuñada, era esposa de su hermano de él. Nos pusieron una cama en la sala y dormía yo en la cama con el muchacho, ¿me entiende? Pero no es igual a uno tener su cuarto a tener uno en la sala, ¿verdad?, con más personas. Y yo le decía a él, ¿sabes qué? Yo no estoy a gusto aquí. Le dije, yo me quiero regresar con mi familia. Le digo, porque como que no es vida esto que estamos haciendo tú y yo, le digo, luego, mire, para esto dice, no, dice, no sé si dice, ¿sabes qué? Le voy a decir a mi hermano, porque él tiene su apartamento y su hermano ya vivía con otra muchacha. Ella ya estaba embarazada de su primer niño que iban a tener ellos, aunque ellos tampoco no estaban casados. Vivía nada más así, yo pienso que no, no, libre, o si no sé si estaban casados al civil, porque a mí nunca me ha gustado preguntar. Cosas que no quiera saber de otra persona, solamente que las personas me digan, ¿verdad? No me gusta andar preguntando. Y luego, ella ya estaba embarazada y me decía, la muchacha, porque ella cocinaba para su marido, yo cocinaba para el otro hermano de este señor, ¿verdad? Entonces decía, yo me di cuenta que él le dijo a ella que yo era una buena persona y no era una muchacha loca, ¿me entiende? Entonces dice, yo me quiero como que él se quería quedar conmigo, pero le dije, ¿sabes qué? Porque su cuñada le había dicho a su novia, porque ellos conocían a su novia anterior, la cuñada le dijo que este muchacho ya se había llevado una muchacha que era yo. ¿Sabe qué quería ser la muchacha? Porque la cuñada le dijo eso, me tenía coraje a mí la muchacha y quería verme para darme pues una desgreñada o pegarme a mí, yo sin tener la culpa porque las cosas pasaron así como le conté, ¿me entienden? No que fui que yo anduve detrás del muchacho, no, nada de eso. Pasó eso y por eso me tuve que ir a vivir con él. Y luego iré, él no me sacaba como a pasearme ni nada, nomás me tenía a mí como de criada para que le hiciera comida, para que le lavara su ropa, se la tuviera lista, para que el hombre se fuera a trabajar y después se fuera a ver a su novia, porque me di cuenta que después la iba a ver, él estando ya conmigo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer mensa. Le dije, si tú me quieres a mí, quédate conmigo y si no, vete con la otra y llévame para mi casa. Le dije, yo te iba a dejar solo, así sin decirte ni una palabra. Pero pues me dio no sé cómo lástima y por eso te estoy diciendo, llévame para mi casa, que yo pienso que ya habían pasado unos cuantos meses, ya a mi cuñado se le había bajado el coraje y me regresé para con mi hermana, donde vivían mis otras hermanas. Entonces, ya lo dejé y nunca salí embarazada porque mi familia le pedía a Dios que yo no me embarazara. Y yo no sé por qué, yo sí quería tener un bebé de esa persona, como yo decía entre mí, como para amarrarlo más hacia mí, ¿me entiendes? Pero nunca salí embarazada, no sé por qué. Dios lo sabe, ¿verdad? Cuando yo ya me regreso a mi casa, pues yo ya no era señorita, ¿verdad? Yo ya me había tenido algo que ver con este muchacho que viví. Para esto, cuando yo ya me regrese a la casa de mi hermana, yo siempre iba, me iba al baño a llorar por lo que yo había hecho, ¿me entiendes? Pero yo una vez oí una voz que me dijo, como diciendo, tú no tienes la culpa de lo que se pasó, porque sigues llorando. Me decía Dios porque yo le pedí a Dios perdón por lo que habían hecho mi familia conmigo, ¿me entiendes? Cuando yo oí esa voz que me dijo, ya no llores, yo ya no lloré, ¿me entiendes? Ya me olvidé de eso, al tiempo conocí a un muchacho, ese muchacho siempre me decía, oiga, que cada, él tenía su mica y cada año iba a ir a, porque él era de Siguatran, Jalisco, por allá de Manzanillo, ¿verdad? Y dice, yo vivo en tal lugar, dice, y cada año voy a ver a mi mamá. Ella no más tenía a su mamá, su papá ya se había muerto. Pero yo no sabía que él se había traído una muchacha de México, una mujer con muchos niños, acá donde él vivía. Él me echó mentiras que no estaba casado, que se estaba divorciando. Y nunca, nunca se llegó el tiempo de que él me dijo, ya me divorcié, ni nada, ¿me entiendes? Porque ese muchacho me gustaba mucho a mí. Y al tiempo yo me metí con él, hice lo que no debía y me acosté otra vez con él. Y le dije a una de mis amigas, ¿no saben de algún doctor que sea de la mujer para irme a ver qué tengo porque no puedo salir embarazada, ¿verdad? Y luego dice mi amiga, oh sí, te voy a dar un teléfono de un doctor que es muy bueno. Él te dice luego, luego qué tienes porque no puedes salir embarazada. Y yo fui a ver ese doctor y no sé qué tenía, como unos pistes en la matriz o no sé qué. ¿Acaso que él me dio medicina para curarme esos pistes? Y ese hombre no estaba aquí cuando yo andaba en el doctor, ¿verdad? Haciéndome esos exámenes. Para esto, cuando él vino de México, otra vez nos fuimos al hotel, me acosté con él. Y en esa costada que me vi, ya salí yo embarazada. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tengo tres meses de embarazo. ¿Tú qué piensas? No soy una mujer que ande de así como de nombre, nombre. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero nomás estar contigo. En vez de que él me dijera algo, yo le planeé que yo quería juntarme con él a vivir. Y él se quedó muy callado y no me dijo nada. Y le dije, bueno, yo te digo para ver tú qué piensas. Pero si tú no quieres hacer lo que yo te digo, lo que yo te planteé, entonces cada quien por su lado. Y él quería seguirme viendo. Y yo le dije, no, ya estoy embarazada y yo ya no quiero nada contigo. Si tú quieres, sigue por tu camino y yo sigo por el mío. Tuve a mi niña, mi hermana con la que vivíamos, cuidaba a mi niña y a la niña de mi hermana porque ella también estaba embarazada. Primero se alivió mi hermana la mayor que yo, luego mi otra hermana que tuvo a su niño y a la última yo me alivié. Y ya yo empecé a trabajar, duré un mes sin trabajar y seguía haciendo mi vida. Pero yo todo el tiempo cantaba mucho en la iglesia, en la iglesia de la misa. Mi hermana y yo, la mayor, con la que habíamos vivido al principio, ella y yo cantábamos en la misa. Que era la mesa de una y media que íbamos nosotros a la iglesia. Y cantábamos ahí, duré mucho tiempo yo cantando, ayudando a la iglesia a cantar. Mi hermana y yo. Y ya después yo me cambié de lugar, yo vivía solita porque tuve a mi hija. Y luego después conocí a otra persona y esa persona también me engañó, que era casado. Y yo no sabía y pues otra vez tuve relaciones con esa persona y tuve otra niña. ¿Me entiendes? Tengo dos hijas y son las hijas que tengo ahora. Y luego ya después, para mí, esto Dios ya me estaba llamando desde mi juventud. ¿Me entiendes? Porque el Señor quiere como que yo hable de su palabra, de la Biblia, le habla a la gente que no sabe de la Biblia. Ahorita yo viví muchos retiros cuando mi hermana, la mayor que yo, estábamos jóvenes, aunque ya teníamos ella su niña y yo mi niña. Y ya éramos más grandes, ya había puras muchachas jóvenes, puros muchachos jóvenes. Después me di cuenta que al muchacho yo le gustaba, porque yo era joven de Cristo, ¿verdad? Porque se hicieron esas, cuando era la renovación carismática, yo iba a las pláticas que daban en la iglesia de los carismáticos, ¿verdad? Mi hermana, la más mayor, y yo íbamos, ellas, nosotros dos. Y allí ya el Señor ya me estaba llamando a mí, porque una vez cuando estábamos orando, yo sentía que estábamos cantando, pero no con mucha alegría, ¿me entiendes? Sino como más lentos. Y para mí, yo sentí que Dios me dijo en mi mente, diles que canten con más alegría, que brinquen, que salten. Como que Dios me estaba diciendo en ese momento a mí, que yo les dijera a las personas que cantábamos con más alegría, con más emoción, porque era para Él, ¿verdad? Pero como yo era bien tigna en ese tiempo, como que yo no dije eso, ¿me entiendes? Y ahora me arrepiento, pero ya Dios ya me estaba llamando para servirle, ¿verdad? Y para esto, yo no estoy muy allegada a la iglesia, pero sí yo no falto a la misa de cada ocho días. Aquí cerca donde vivo, siempre voy a la misa, siempre, no rezaba el rosario, pero luego ya me dio aquí donde vivo, de ir a rezar por los enfermos, ¿verdad? Primero empecé a rezar el rosario para los enfermos, y después ya, este, ya le, también ahora oro por los enfermos, ¿verdad? Y la señora, una siempre la que empecé a rezar, siempre viene a rezar. Éramos más gente, pero ya no han venido las demás. Y yo digo, pues a la gente no, no se le obliga a que vengan a rezar a fuerza. Entonces, si ellos quieren venir, pueden venir a rezar. Si no, pues yo a una que otra le digo, van a rezar, porque ya estoy acá afuera, donde vivo, es acá en un apartamento arriba, y abajo hay bancas, y ahí rezamos abajo. Cuando está el día bonito, cuando no, le digo a la persona, venganse acá arriba a mi apartamento, y aquí rezamos el rosario. Y acá va, rezo el rosario de la Divina Misericordia, y rezo el de la Virgen, y luego ya que rezo los dos rosarios, hacemos una oración para darle gracias a Dios por el día que nos ha dado, y después ya les leo algo de la Biblia, y les comparto lo que yo entiendo de la Biblia a las personas que rezamos. Mira ahora en tu pantalla, y escoge uno de estos dos testimonios. Estoy seguro que bendecirán tu vida. Y por favor, suscríbete y dale like.